Les quiero preguntar a ustedes cuáles son sus propósitos de Año Nuevo. A ver, Adis. Ay, no interrumpirte tanto, Mona, ya tú sabes. Es que Adis es... Eso está ya muy bien, ¿eh? No, pero así, como así platicamos en el restaurante, en Puerto Escondido y todo, por eso ya nos acostumbramos. ¿En dónde? En Puerto Escondido. Ahí platicamos también. A ver, pero ¿qué es tu patrocinador? Ahí platicamos en Puerto Escondido. ¿Por qué hemos ido a Puerto Escondido? Sí, no, es embajadora, yo ahí me la... Fue en Puerto Escondido, en Buenos Aires, ok, que quede claro, en los restaurantes de aquí. Oaxaca. Ah, no, el otro es Puerto Madero. ¿Por qué lo estás anunciando tú? Puerto Escondido, Oaxaca, y aparte Puerto Madero, ¿verdad? Sí, no. Ya en serio, mi propósito es seguir, obviamente, aprendiéndoles a ustedes dos de primera mano, aprenderles como... Ay, Adis, muchas gracias. Soy un poco cabeza hueca, pero quiero aprenderles. Adis, por favor. Y disfrutar, porque aquí se disfrutan. Sí, es lo importante. Y a ver, el tuyo, el tuyo. Mónica Noguera. El mío, ¿sabes qué? Tener salud y estar rodeados de toda esta maravillosa energía de amigos, porque yo creo que es lo que tenemos y nos dimos cuenta en todos estos momentos tan complicados en la pandemia. Nosotros no paramos ni un momento de llevar nuestro programa en vivo, pero yo creo que nos ayudan mucho las relaciones personales y todo nuestro equipo que nos apoyó. Oye, y algo importante, ya no nos ayudan tanto en chismes a Mónica que se va a hoy. No, güey, no me fui. Cada vez que sale un chisme le digo, te vas a ir, Noguera, avísanos. Bueno, yo, con el favor de Dios, que usted nos permite entrar a sus hogares y que haya, por supuesto, primero salud. Muchas, muchas gracias. Así es. Bueno, pues los famosos también nos compartieron los suyos. Vamos a verlos. Terminó el 2020 y daremos la bienvenida al 2021 con toda la actitud. Así que nos aventuramos a preguntarle a algunos famosos cuál es el propósito que tienen para este año que comienza. Por ejemplo, el propósito de Gloria Aura, quien se sumó a la telenovela de Juan Osorio, es mantener su buena actitud. Pues recordemos que en este proyecto estaría Livia Brito y quedó fuera por su agresividad e imagen violenta. Soy una persona que cero me meto en escándalos. O sea, a mí me han dicho de que sabes qué te hace falta a ti para ser famosa, escándalos. Y yo, por más que, o sea, digo, es que no es algo que tenga que ver con mi personalidad. Yo soy una persona súper tranquila. Rara vez me han querido medio meter en algún chisme. Sí creo que es importante también saber hasta dónde, ¿no? Y no llegar a tener ya enfrentamientos ya físicos y eso porque se puede salir de control realmente mal. O sea, realmente grave, como Pablo Lyle, ¿me explico? Yo no tengo el gusto de conocer a Livia, pero yo no creo que eso la defina como una mala persona. Juan Pazurita tiene el propósito de consolidar los productos de los habitantes de Ocuilán en la Ciudad de México. Salieron productos muy padres y mermeladas deliciosas y un mezcal buenísimo. Entonces, nada más tenemos que encontrar la manera de que podamos conectar a la gente del DF con esos productos de Ocuilán que además son orgánicos, todos hechos a mano. Que ahorita siento yo que lo natural y lo bueno para tu cuerpo es como lo que más está sonando. Soy una persona súper auténtica. Hoy en día me considero un artista que justo trabaja por lo que quiere, lo que le da su corazón, lo que me provoca escribir canciones. Hoy en día que me involucra en mi música, el estar dentro de un proyecto de actuación. Si decidí no estar en la cuarta temporada de Elite fue por justamente dedicarme a mi música y fue una decisión súper difícil para mí. Pues ya estamos casi... Afortunadamente hay buenos deseos, siempre hay buenos propósitos. El cerrar un año es el pretexto para arrancar un nuevo ciclo, por lo menos mentalmente y emocionalmente para todos. Dicen que es una vuelta al sol, que la nueva vuelta al sol de este 2021 nos traiga felicidad y salud. Así es, Gus. Muy bueno, así es. Muchas gracias, Bónica, por todo. Gracias, Adis. Bienvenida de nueva vuelta a De Primera Mano. Gracias a todos mis compañeros, camarógrafos, productores, reporteros, iluminadores, maquillaje, a los ejecutivos de Grupo Imagen, a nuestras familias y lo especial a usted. Compañeras, gracias. Gracias, gracias. Un aplauso en verdad porque yo creo que lo más importante es esta familia que tenemos. También gente que está detrás de cámaras, que son trabajadores incansables. Y para todos ustedes, en verdad, la salud lo más importante. Trabajan mucho más que nosotros todos ellos. Famosos periodistas, público, lo importante es que somos seres humanos. Disfrutemos, amémonos y recibamos el año contento. ¡Bravo! ¡Beliz 2021! ¡Beliz 2021! ¡Beliz 2021!